Flama FX200, Care Rush MX5 Vamos a comparar la dinámica de los Ammodelers, en específico de los Marshall Plexi Tengo aquí una caja AB, así puedo ir alternando entre ambas pedaleras Vamos a empezar con la FX200 Y ahora vamos con la MX5 Y vamos a ver como se limpian las distorsiones usando solo el potenciómetro de volumen de la guitarra Probemos con la FX200 Ahora con la MX5 Y probemos algo de Palm Mute Vamos con la FX200 Ahora con la MX5 Conclusiones ¡Gracias! ¡Gracias!